Bueno, el jueves, como cada noviembre, siempre estamos organizando la muestra de fin de año, que es lo que mostramos de trabajo realizado, como la palabra lo dice, durante todo el año. Vamos a estar presentando a las alumnas de danzas árabes, como siempre. Y bueno, este año, como el año pasado, incorporamos nuevas disciplinas, entonces van a participar también las alumnas de Zumba Fitness, y por primera vez este año, los alumnos de Zumba Kids. Diana, bueno, ¿con cuántos alumnos contás hoy y si van a estar todos presentes? Y más o menos entre 80 y 90 alumnos, no participan todos, porque bueno, lo que era Zumba participaba en quienes querían, era voluntad propia, así que no se animaron todas, pero bueno, lo mismo son un gran número de bailarines, son cerca de 50 de los que presento yo, más los invitados. Y estamos hablando que tenés gente de todas las edades. Sí, bueno, tengo niños desde 5 años, y bueno, tengo hasta grupos de 70 años, adultos mayores, que bueno, les estoy dando clases de Zumba Gold, si bien ellos no se presentan, pero bueno, ellos están viniendo a clases toda la semana. Es decir, que no solamente se va a ver danza árabe, sino que se va a ver otros ritmos. Sí, bueno, como bien dije, voy a llevar mis grupos de Zumba Fitness y Zumba Kids, que bueno, es toda música latina, internacional, y bueno, y también nos van a estar acompañando academias de la localidad, nos va a estar acompañando el estudio de danzas Lorena Satko, Dance Gym, que dirige Puchu Suárez, y va a estar Latitude Zumba Kids, de la profe Romina Pereira. ¿A qué hora va a ser y en qué lugar? Bueno, va a comenzar 20, 30, puntual, porque van a ser muchas coreografías que se van a presentar, y en la sala de espectáculos se llalea este jueves. ¿Sería una de las últimas actividades de la academia? ¿Sería como un cierre de año? Exactamente, sí. Siempre lo hacemos en noviembre, siempre más o menos a mitad de año, esa ya es la fecha que tenemos pensado siempre nosotros todos los años. ¿Podemos hablar del costo de la entrada para que la gente vaya buscando alguna entrada anticipada? Bien, se están vendiendo anticipadas, se están vendiendo acá en la academia, pueden adquirir en Secretaría de Cultura o mediante nuestras alumnas, están a 100 pesos las anticipadas, 120 en boletería, y menores hasta 10 años, 50 pesos. Por último, si tenemos que hablar del balance, teniendo en cuenta que me decías que hay más de 80 alumnos entre todas las edades que están trabajando aquí contigo. Sí, ha sido un año bastante positivo y muy movido. Bueno, estos meses son los más intensos, que han estado ensayando a full, y bueno, por lo general ahora son muchas horas extra que se necesitan, y se ha trabajado muy bien, aparte, bueno, la gente se ha prestado, o sea, hay mucha predisposición, y bueno, está muy bueno que se prenda, más que todo el tema de la danza, el movimiento, siempre está buenísimo.